¡Hola niños y niñas de primer grado! ¿Cómo están? ¿Verdad que están muy felices? Bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy estamos terminando la unidad 16, longitud. La lección 1, comparo la longitud. Mi nombre es Donaldo Cárcamo, muy conocido ya por ustedes. Trabajo en la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy estudiaremos la última clase del cuaderno de trabajo de primer grado, en la clase 4, ejercicios de comparar longitud. Nuestro objetivo es seguir midiendo la longitud usando unidades arbitrarias, materiales que estaremos utilizando, como siempre son el cuaderno, lápiz y borrador. Y esta clase la encontramos en la página 141 del cuaderno de trabajo y 187 de la guía del docente. ¿Estamos listos niños y niñas? Vamos a revisar la tarea que les dejé el día de ayer, que consistía en que midieran con las partes del cuerpo los siguientes objetos de su casa. En primer lugar, tenemos el alto de la puerta, número 2, el ancho de la sala, el ancho de la mesa y el número 4, el largo del sofá. Ustedes tenían que buscar la medida corporal adecuada para hacer la medición. Vamos a ver si lo hicieron. Muy bien, perfecto. Todos hicieron la tarea. Muy interesante, ¿verdad? Estar midiendo con nuestras manos, con el pie, con nuestros dedos. Depende de la medida corporal que hayan utilizado. Veo que hay varias respuestas, pero eso depende del tamaño de las manos, del tamaño del pie, del tamaño de los dedos. Pero vamos a describir las que coinciden. Por ejemplo, el alto de la puerta mide 12 cuartas. Muy bien. El ancho de la sala, 10 pasos. Excelente. El ancho de la mesa, 6 gemes. Y el largo del sofá, una abrazada y un poquito más, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces veo que utilizaron diferentes medidas del cuerpo. Usaron la cuarta, los pasos, los gemes y la abrazada. Excelente. Le felicito. Buen trabajo. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 3 de la página 141 del cuaderno de trabajo, que consiste en lo siguiente. Dice, uno con la línea, la representación del dibujo de la unidad corporal y su nombre. Veamos. Aquí tenemos una columna, que es la representación del dibujo. Y aquí tenemos otra columna, que es el nombre de la unidad corporal. Su trabajo consiste en unir con una línea, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el paso. En esta otra columna de la derecha vamos a buscar la palabra paso y vamos a unirlo con una línea. Perdón, este no es paso, es pie. Hay que tener mucho cuidado de no confundir paso, pie con paso, ¿verdad? Entonces háganlo ahí en su cuaderno. Muy bien. Lo están haciendo excelente. Tengan cuidado. No vayan a confundir la cuarta con el gemes, el paso con el pie o la pulgada con la mano. Ustedes ya lo aprendieron muy bien. Ya lo hicieron. Veamos. Vamos a confirmar. Entonces, este es pie. Entonces buscamos en la columna de la derecha la palabra pie. Está aquí y trazamos la línea. Entonces aquí tenemos la cuarta. Muy bien. Entonces buscamos acá la palabra cuarta. Está aquí y trazamos la línea. Aquí tenemos el gemes. Buscamos la palabra gemes. Aquí está. Entonces trazamos la línea. Esta es la pulgada, que es con el dedo gordo. Entonces buscamos la palabra pulgada. Está acá. Trazamos la línea. Esta es una abrazada porque están los dos brazos extendidos. Buscamos la palabra abrazada. Está aquí y trazamos la línea. Este es el paso. Aquí sí, ¿verdad? Están despegados los dos pies. Entonces tenemos acá. Buscamos la palabra paso. Está arriba. Trazamos la línea. Y esta es mano. Y buscamos la palabra mano y trazamos la línea. Muy bien. Ya conocen. En dibujo y en palabra las unidades de medida de nuestro cuerpo. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 4 que dice. Encierro la medida adecuada que se utiliza para medir. Y el numeral 1 dice la pizarra. Vamos a ver si es mejor medirla con pie o con pulgada. El ejercicio 2 es el escritorio. Vamos a ver si es mejor medirla con el geme o con pulgada. Y el ejercicio 3, el cuarto. Vamos a ver si es mejor con la cuarta o con el paso. Ustedes van a decidir entre estas dos opciones cuál es la medida adecuada que se utiliza para medir. Háganlo ahí en su cuaderno. Muy bien. Solo tienen que encerrar. Aquí Kike nos está dando la idea. Que encerremos la palabra. Ya sea con un círculo o con un rectángulo. Como ustedes quieran. Pueden usar un color rojo, azul, amarillo. El que a ustedes les guste más. Ya lo hicieron. Veamos su respuesta. La número 1. Pie o pulgada. Muy bien. Pulgada. Es porque no podemos medir con el pie la pizarra. Pero con la pulgada sí podemos hacerlo. El número 2. El escritorio. ¿Cuál es la medida adecuada? Geme o pulgada. Muy bien. El geme. Porque la pulgada es muy pequeña. Entonces vamos a utilizar el geme. Y la actividad 3. El cuarto. ¿Qué unidad vamos a utilizar? Cuarta o paso. Excelente. El paso. Muy bien. Veo que ustedes ya saben. Escoger cuál es la medida adecuada para medir cualquier longitud o cualquier objeto que nosotros queramos saber cuánto mide. Y para finalizar los ejercicios que están en la página 141 tenemos el número 5 que dice. Mido la longitud usando pulgadas. Aquí ya nos están dando una unidad de medida pulgadas. Entonces tenemos aquí tres cintas. Una con puntos rojos. Otra con puntos azules. Y otra con puntos amarillos. Aquí en el paréntesis. En este espacio. Vamos a describir cuánto mide. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que la unidad es pulgadas pulgadas pulgadas. Entonces ustedes tienen que hacer eso en su cuaderno. Háganlo. Quique nos da la idea. Y nos recuerda que esto es la pulgada. O sea, esta parte del dedo pulgar. O como les dije anteriormente, el dedo gordo. Entonces, como ustedes quieran llamarlo. Pero este es el dedo pulgar. Esta parte es aproximadamente una pulgada. Entonces quiero que lo hagan. Muy bien. Ya lo hicieron. Muy rápido. ¿Verdad? La cinta con puntos rojos. ¿Cuánto mide? Tres pulgadas. A otros les puede dar cuatro. A otros les puede dar dos. Porque depende del tamaño de su dedo pulgar. La cinta con. La siguiente cinta es. Cuatro pulgadas. Y la última. Dos pulgadas. Muy bien. Ya podemos utilizar. Una unidad de medida. Equivalente a las pulgadas. Que es nuestro dedo pulgar. Excelente. Le felicito niños y niñas. En esta clase. Ya no hay tarea. Porque es la última. Ya no podemos revisarla. Recuerdan de este personaje. De Quique. Que nos invitó. A continuar nuestro estudio de primer grado. Que está en las primeras páginas del Cuerpo de Trabajo. Antes a él le contábamos. Que habíamos aprendido. Entonces hoy solo nos queda. Agradecer el acompañamiento de Quique. Pero él también tiene. Unos consejos para nosotros. Niños y niñas de primer grado. En primer lugar dice. Estoy muy contento con ustedes. Niños y niñas de primer grado. Y esa alegría es porque ustedes lograron. Terminar todos los contenidos. Que están en el Cuerpo de Trabajo. Eso quiere decir. Que finalizaron su año lectivo. De primer grado. Segundo. Quique está seguro. Que aprendieron mucho. ¿Verdad? Les pregunta. ¿Qué le podemos decir a Quique? Que sí. ¿Verdad? Aprendieron mucho. Y cada vez. Que finalizaba una clase. Nosotros le contábamos. Le contábamos. Lo que habíamos aprendido. Luego. Quique nos dice. Felicidades. Muchísimas gracias. Quique. Por sus felicitaciones. Y un último mensaje que nos dice Quique es. Les espero el próximo año en el segundo grado. Excelente. Vamos a ver. Un aplauso para Quique. Y yo también. Su profesor. Donaldo Cárcamo. Llegó el momento de despedirme de usted en este año. Nos encontraremos el próximo año en segundo grado. Si Dios lo permite. Por eso yo quiero darle algunos consejos. Porque ya no podré estarles diciendo al final de cada clase. Entonces lo primero es que quiero pedirles. Cuídense mucho por favor. Usen mascarillas siempre. Quédense en casa. No salgan. Y cuando salgan. Por alguna necesidad. Mantengan la distancia. Ya saben cómo tomar la distancia. Una abrazada. Que es entre uno metro y medio. O dos metros. Entonces midiendo. O extendiendo nuestros brazos. Una abrazada. Podemos guardar la distancia. Es lo que aprendimos hoy. Lávense las manos frecuentemente. Con agua y jabón. Y con gel. Les espero el próximo año. En el segundo grado. Felices vacaciones. Y estoy muy contento niños. Porque ustedes han estado muy atentos a mis clases. Y sé que lo han aprovechado. Hasta pronto niños. Ha sido un placer haber compartido estas clases con ustedes. Y cuídense mucho. Pásenla bien. Y hasta el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!